Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina Hoy vamos a preparar una receta que está riquísima Un arroz con leche Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello Para este arroz con leche necesitamos leche Arroz Azúcar Una cáscara de limón Dos ramas de canela Y canela molida Ya sabéis que los ingredientes y las cantidades las tenéis abajo en la descripción del vídeo Vamos a comenzar Vamos a empezar poniendo leche En una olla Y a la leche le vamos a añadir Las cáscaras de limón Y las dos ramitas de canela Si queréis las podéis partir por la mitad Yo no lo voy a hacer Y vamos a dejar la leche hasta que empiece a salir las primeras burbujitas Hasta que empiece a entrar en una ebullición Ir removiendo de vez en cuando para que la leche no se pegue abajo a la olla Y que los sabores La canela y la cáscara de limón se vayan extendiendo por toda la leche Cuando pase un ratito y la leche empiece a estar caliente Vamos a añadirle el azúcar El azúcar va a gusto Si lo queréis más dulce Puedo añadir más azúcar Y si no pues no Abajo en la descripción os diré las cucharadas que he usado yo Y una vez echado el azúcar volvemos a remover Y una vez está caliente la leche puede pegarse Una vez empiezan a salir burbujitas ¿Veis? Que va a empezar a hervir Vamos a añadir el arroz Vamos a bajar a fuego medio Y vamos a remover Una vez añadido el arroz Ahora sí que sí No podéis dejar de remover Una vez vaya empezando a espesar Vamos a ir quitándole las cáscaras de limón Y las ramitas de canela Mirad ¿Veis? El arroz ya está listo Vamos a apagarlo Y a sacarlo del fuego Una vez listo ¿Veis como? Una vez lo saquemos del fuego ¿Veis como queda? Espesito Lo vamos a pasar a un cacharro A un bol Y le vamos a echar la canela molida por encima Y listos Mirad con que buena pinta han quedado ¿Os ha gustado el vídeo? Pues dadle a me gusta Suscribíos al canal Y pasados por mi página de Instagram Cocina con Cristina Allí veréis todas las recetas que hacemos Y si queréis alguna receta Dejádmelo abajo en los comentarios Un besito y hasta la próxima receta ¡Chao!